Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un ardiente discurso durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, este 13 de junio, Iván Lara Palacios, ministro asesor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para Políticas y Relaciones Internacionales, desató una tormenta de acusaciones contra Estados Unidos y la Unión Europea. En un acto desesperado de defensa, Lara Palacios afirmó con vehemencia que las sanciones impuestas a los funcionarios orteguistas no son más que un brutal mecanismo de injerencia y una flagrante vulneración de la autodeterminación de los pueblos. El asesor del régimen orteguista no escatimó en dramatismo, asegurando que dichas medidas coercitivas no son herramientas inocentes de poder blando, sino armas letales que matan con la misma crueldad que las balas en la guerra. Matan de hambre, matan por falta de medicamentos y están diseñadas para infringir deliberadamente las condiciones de vida de una población, provocando su destrucción física total o parcial. Esto se llama genocidio, proclamó Lara Palacios elevando el tono de su denuncia. En su vehemente intervención, añadió que tanto Estados Unidos como la Unión Europea ejercen mecanismos prohibidos por la Carta de la ONU, subrayando que estas sanciones no solo están dirigidas a los colaboradores de Ortega, sino que afectan profundamente la economía del país y tienen como objetivo final derrocar gobiernos legítimos. La narrativa presentada por Lara Palacios pinta un cuadro sombrío y alarmante, intentando posicionar a Nicaragua como víctima de una guerra económica despiadada por parte de potencias extranjeras. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a los Estados Unidos y a la Unión Europea de cometer genocidio contra Nicaragua al imponer sanciones injustas a funcionarios de la dictadura. Durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas este 13 de junio, Iván Lara Palacios, ministro asesor de Ortega para Políticas y Relaciones Internacionales, aseguró que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea a funcionarios de Ortega solo representan un mecanismo de injerencias y la vulneración de la autodeterminación de los pueblos, indicando que ambos bloques usan la fuerza como una herramienta de poder blando contra Nicaragua y una docena de países más. Las medidas coercitivas no son herramientas inocentes de poder blando, matan con las balas en la guerra, matan de hambre, matan por falta de medicamentos y están dirigidas a infligir deliberadamente las condiciones de vida de una población para provocar su destrucción física total o parcial, y esto se llama genocidio, afirmó así Lara Palacios. Tras las feroces acusaciones contra Estados Unidos por parte del régimen criminal de Ortega Murillo, la respuesta de los opositores nicaragüenses no se hizo esperar. Este jueves, 13 de junio, se llevó a cabo una audiencia crucial en el Congreso de Estados Unidos, centrada en la situación global de los presos políticos, con un foco alarmante en las atroces dictaduras comunistas de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En esta trascendental reunión participaron la Comisión de Helsinki, la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, CSC, Fundación Libertad y Freedom House. Presidida por los congresistas Joe Wilson, de Carolina del Sur, y Steve Cohen, de Tennessee, la audiencia fue un escenario de denuncias estremecedoras sobre las torturas y tratos inhumanos infligidos a los presos políticos nicaragüenses, quienes sobreviven en condiciones infrahumanas en las prisiones de alta seguridad, bajo el mando despiadado de Ortega y Murillo. Opositores al régimen sandinista, respaldados por figuras prominentes como Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la Belarus democrática, Thorhildur Suna Aébarsdottir, relatora general para presos políticos del Consejo de Europa, y Miss Annie Boyagian, vicepresidenta de Freedom House, pintaron un cuadro escalofriante de la realidad que enfrentan los prisioneros políticos. Sus testimonios, cargados de indignación y desesperación, resonaron en la sala, exigiendo acciones concretas y contundentes. Al concluir la sesión, se presentaron recomendaciones que incluyen desde fortalecer las sanciones contra regímenes represores, hasta la creación de una visa especial de derechos humanos y medidas de presión diplomática para la liberación de los presos políticos. La agenda de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, programada del 24 al 29 de junio en Paraguay, incluirá la crítica situación de los presos políticos en Nicaragua. Opositores y críticos del régimen sandinista esperan que se emita una resolución contundente, evidenciando la orfandad de Ortega y Murillo ante el hemisferio por sus crímenes inhumanos contra el pueblo nicaragüense. La comunidad internacional mira con atención y alarma, esperando que se tomen medidas decisivas contra una de las dictaduras más despiadadas de la región. La audiencia sobre la situación global de los presos políticos se llevó a cabo en el Congreso de los Estados Unidos. El caso de los 141 reos de conciencia de Nicaragua fue un tópico expuesto por detractores de la ilegal pareja presidencial. El contexto de la audiencia dio pie para que los nicaragüenses participantes solicitaran más sanciones al núcleo de la dictadura que los obligue a liberar a los reos de conciencia. En una movida que solo puede describirse como un chantaje descarado, la dictadura sandinista, representada por su ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, ha lanzado una amenaza incendiaria a los estados miembros del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, exigiendo la inmediata designación de un nuevo secretario general pro tempore tras la renuncia del nicaragüense Warner Vargas, Ortega y Murillo, han declarado que no ejercerán la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana y no participarán en reuniones o actividades mientras persista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad. Este desplante, que ha dejado a la región atónita, busca imponer la voluntad del régimen para que se acepte su candidato predilecto, manteniendo el control férreo sobre el SICA. Desde noviembre de 2023, tras la enigmática renuncia de Vargas, cuya destitución se sospecha fue orquestada por Ortega, el organismo ha quedado en un limbo institucional. La terna de candidatos propuesta por la dictadura aún no ha recibido el visto bueno de la presidencia pro tempore del Salvador, desatando la furia de Ortega y Murillo, quienes ahora amenazan con boicotear todas las actividades del SICA hasta que se cumplan sus demandas. En un tono retador, la carta de la Cancillería Sandinista declara que el organismo está en estado de ilegalidad y que Nicaragua no participará en ninguna reunión mientras no se restablezca la institucionalidad. Alex Aguirre, exfuncionario de la Dirección de Seguridad Democrática de la SG-SICA, ha señalado que esta amenaza revela el capricho del régimen por controlar el SICA para avanzar sus propios intereses, apoyado por China y Rusia, a quienes quiere integrar como observadores permanentes, eliminando a Taiwán pese a la oposición de Guatemala y Costa Rica. Aguirre no se ha mordido la lengua al describir las tácticas de Ortega como las de una mafia callejera, distorsionando a los demás países y amenazando con bloquear decisiones que deben tomarse por consenso. Ortega actúa como un extorsionador de barrio, buscando desmantelar la institucionalidad del SICA, afirmó, subrayando la gravedad de la situación. Esta maniobra descarada pone en jaque a la región, mientras la comunidad internacional observa con creciente preocupación el deterioro de la legalidad y la estabilidad en Centroamérica bajo la sombra del sandinismo. Dependemos de nosotros mismos para nuestra actividad comercial, económica y productiva. La presidencia protémpore del Sistema de Integración Centroamericana la tiene Nicaragua. Sin embargo, su designado no ha recibido el visto bueno del organismo como secretario general. Ante ello, el régimen decidió ejercer presión. El gobierno de la República de Nicaragua transmite a los países miembros que no ejercerá la presidencia protémpore del Sistema de Integración Centroamericana y no participará en reuniones o actividades mientras exista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad con él. Correspondiente nombramiento del secretario general del SICA, derecho que le corresponde a Nicaragua. Opositores señalan que Ortega Murillo instrumentaliza al SICA y actúa como una mafia. Extorsionando a los demás países, amenazando con salirse y bloquear la toma de decisiones, ya que la toma de decisiones en el SICA es por consenso. Actúa como un callejero extorsionador para forzar que sus propuestas sean aprobadas. En una deslumbrante muestra de complicidad entre dictaduras, Nicaragua y China han celebrado con bombos y platillos la inauguración de la embarcación Sunny Fortune y el viaje inaugural de transporte internacional de la empresa central china, un evento que, según los regímenes, promete reforzar y aumentar las importaciones y exportaciones bajo el tratado comercial firmado entre ambos países. Durante su alocución de este jueves 13 de junio, la vicedictadora y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció con orgullo que se reunieron Michael Campbell, embajador de Nicaragua en China, y Wei Bo, presidente de la Cámara de Comercio de Transporte Multimodal de Tianjin, para presentar oficialmente los buques. Con tres imponentes barcos de carga que realizarán viajes mensuales desde el puerto de Tianjin hasta el puerto de Corinto, se da inicio a la primera ruta marítima comercial entre China y Nicaragua, marcando lo que ellos llaman un hito histórico en las relaciones bilaterales. El buque Sunny Fortune encabezará el primer viaje, transportando equipos y maquinaria destinados a la construcción del nuevo aeropuerto internacional Punta Huete en Nicaragua, un ambicioso proyecto de la empresa Kamsa Engineering, bajo la iniciativa de la franja y la ruta. Este aeropuerto promete mejorar significativamente la conectividad aérea del país, permitiendo vuelos directos desde Asia, Oceanía, Europa y África. Michael Campbell informó que la primera embarcación llegará a Nicaragua a mediados de julio, destacando que esta nueva ruta marítima directa es fundamental para el pleno aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Esta alianza estratégica forma parte de los intentos de la dictadura sandinista de buscar nuevos mercados para suplantar la dependencia económica de Estados Unidos. En enero pasado, otorgaron la personalidad jurídica a la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China, CCNC, como un organismo sin fines de lucro, justo dos semanas antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, TLC. Gracias a este acuerdo, China ahora tiene acceso al 71% de los productos que Nicaragua exporta, incluyendo carne bovina, oro en bruto, azúcar, mariscos, miel, ron, chocolate, arneses y textiles. Este acuerdo no solo simboliza un refuerzo en las relaciones comerciales, sino también un inquietante cambio de alianzas geopolíticas, que podría tener profundas implicaciones para el futuro económico y político de Nicaragua. Un intento por fortalecer sus lazos comerciales, la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha anunciado la apertura de la primera ruta marítima comercial entre China y Nicaragua. Este acontecimiento, presentado como un hito histórico por las autoridades nicaragüenses, conecta el puerto de Tianjin en China con el puerto de Corinto en Chinandega, Nicaragua. La iniciativa impulsada bajo el paraguas del reciente Tratado Libre de Comercio entre ambos países representa un esfuerzo por diversificar las relaciones comerciales internacionales de Nicaragua en un contexto de creciente presión política y económica por parte de las potencias occidentales. Ante esto, el economista Marco Aurelio Peña advierte sobre los riesgos de una dependencia desequilibrada en las relaciones comerciales con China, comparando la situación con la experiencia de Costa Rica, donde a pesar de décadas de relaciones comerciales con China, el país aún mantiene una balanza deficitaria. Este análisis sugiere que aunque la nueva ruta marítima podría fortalecer la infraestructura y el comercio específico de proyectos como el aeropuerto internacional, Punta Huete es poco probable que tenga un impacto transformador en la economía nacional en el corto plazo. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.